Mientras promesas se van con el tiempo, hoy yo me ahogo en un mar de recuerdos Yo construía un castillo de sueños que pronto se derrumbó Cuando te vio en aquel bosque encantado, un grande hijo que tú eras mi fin Y la verdad que el equipo técnico es increíble, la banda también, siempre estaban dispuestos a ayudarte en cualquier programa que tuviera Y en el escenario es fundamental saber que vos tenés gente en los costados que si a vos te pasa algo o necesitas algo van a reaccionar rápido y van a reaccionar bien Siempre estaré esperando, yo sé que algún día regresarás Acá estamos en Panamá previo al show en el Estadio Figali Convention Center Disfrutenlo Es mucha emoción, mucha alegría, me encantan sus canciones, cómo bailan, todo Nos gusta su ropa, su vestido, lo que hace, las canciones La canción que más me gusta es Flores Amarillas Es muy chévere Me gusta Cancio Una historia que es una historia, una risa que es tu risa, el amor que no es tuve, la misma canción Es un chévere lo que te espera, un me espera que se sueña para todos, una fecha para vos mi corazón Bueno, este show fue especial porque al ser recital es más directo el contacto, porque vos podés saludar, podés hablar con el público Escucha Pinta, 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 dulce, pinta, cuento los segundos que faltan para verte Pinta, pinta, dulce, pinta, es mi corazón que se muere por tenerte a vos Por tenerte a vos La base es Flores Amarillas y nosotros cuatro, Diego y yo, que cantamos todo el tiempo, casi todos los temas Ocho bailarines, músicos en un vídeo AGAIN Puntas el vídeo, podés Puedo bailar, podés Puedo cantar, podés Puedo sentirme nuevo Para avanzar, podés Puedo sentir, podés Puedo vivir, podés Podés, podés, podés Entonces estuvimos en Lima, Perú, también ahí me volví a sumar. En Perú hay un grupo de fans que la verdad que nos sigue desde hace mucho y volver a un país que hace muchos años que no ibas te da mucho miedo, ese miedo de perder lo que tenías y el cariño de la gente. A mí me dejó una enseñanza eso porque la gente es muy fiel y la verdad que si vos tratas bien a la gente te responde igual. Yo siempre desde la primer gira estoy todo el día filmando, grabando con mi cámara porque me gusta mucho tener esos recuerdos. Vení acá, vení acá. ¡Vamos, camarín, camarín, camarín! Y después además lo usan para editar, para meter algún backstage o algún programa especial. Había muchas fans, como siempre pasaba, pero particularmente en Perú había muchas en La Puerta del Hotel y cantaban todas las canciones y bailaban las coreografías. ¡Miren, ese es mejor que nosotros! ¡No, no, no! ¡Toda! ¡No! ¡Más vale que no se equivoquen! ¡Ay, ay, ay, que la vida se va! ¡Esto! ¡Borra el letra, o sea, no se echan! ¡Pero bailaban increíbles! ¿Qué sé yo? Me gustaron todos los temas de Floricienta, todos los temas que cantó Flor en la gira eran lindos. El tema que me gustó mucho, mucho, bueno, primero el mío. El mío lo pongo primero. Es el que te vi, que lo canta Benja. Desde que te vi, todo es tan distinto para mí, porque tu corazón vivirá siempre en mí. Desde que te vi, supe que eres solo para mí, que mi vida eres tú y la quiero vivir junto a ti. Desde que te vi, desde que te vi. Y de a poco, de a poquito, nos buscamos un lugarcito pequeñito para amarnos. ¡Ay, qué bella que es la vida! ¡Ay, me estoy enamorando! Siempre lo que cuento de la gira, lo que fue el público, me produce así como ganitas de llorar, una emoción. Fue muy lindo. Cuando yo salí del escenario, que por ahí gritaban, creo que no me había pasado nunca, de salir a un escenario. ¡Un fuerte aplauso para Olivia! Una de las cosas más lindas que pasaron, realmente. La verdad, no se podía creer. Vamos a suenar los amores a compás de estos corazones. Esta banda nunca va a parar. Uno de los temas que más me gustaron ayer fueron el a bailar, que la gente se paraba y aplaudía. ¡Ay, qué bella que se quede en su lugar! ¡Bailando conmigo y con tus amigos! ¡La fiesta está buena, las penas afuera! Principalmente en los ensayos probábamos cosas puntuales con respecto a los escenarios que cambiaban. Porque son más anchos, porque tienen más profundidad, o las luces están puestas de otra manera. Entonces, cosas puntuales ensayábamos. ¡Bailando conmigo y conmigo y conmigo! ¡Bailando conmigo y conmigo y conmigo y conmigo! Fue una de las quitas más grandes que hice en mi carrera y no creo que haya otra igual, porque la verdad que tuve mucha magnitud, mucha respuesta del público. ¡Bailando conmigo y conmigo y conmigo y conmigo! ¡Bailando conmigo y aloceras! La floricista me gustan Franco, ella. muy buena la música es como actúan todos todo está bueno para los chicos a los chicos que me gusta es Franco porque es lindo estamos en Maracaibo Venezuela a punto de salir a hacer el show me quedé en miren Venezuela fue que era donde más dudas tenía porque nunca había ido cuando salí y recibí el calor ese de la gente ¡Cantó! la verdad que te da te da mucha fuerza igual te da también mucho miedo, te hace así chiquitito que tanta gente esté ahí apoyándote yo sentía que cantaban todos los temas fuertísimos la verdad que la gente muy motivada siempre viste a full nosotros saltamos cantamos estamos todo el tiempo y la gente se levanta y grita y mueve los brazos están sacados ¿qué les parece si nos ponemos todos de pie y nos preparamos para poner los corazones contentos? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!